Hola, hola, bienvenidos a Todas las Tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado con nosotros acompañándonos 500 programas. Gracias, gracias, son muy felices haciendo este programa, así que felices disfrutando y trabajando como todos los días. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo que viene pasando en estos días, en estos meses, en las escuelas es tremenda, hemos visto tremendas imágenes de chicas peleándose a la salida de la escuela, esto es uno de los casos en La Plata, hemos tenido tremendas batallas campales en la puerta de las escuelas, han ido chicos con cuchillos, hoy se conocían unas imágenes de una escuela del Panomar, de unos alumnos apuntándole a la cabeza a un profesor, ahí estamos viendo las imágenes, a un profesor con un arma que, vamos a interiorizarnos bien del tema, pero que supuestamente era una réplica, ahora de juguete. Lo cierto es que alumnos decidieron que estaba bien apuntar con un arma en la cabeza a su profesor. Estamos con Luis Gazulla, que está en el Palomar, también conocimos la tristísima noticia de este niñito que falleció, Lautaro, que se peleó aparentemente con unos compañeros y ahora, bueno, se sabe poco. En el colegio no le avisaron a los padres. Que él había tenido una pelea con uno de los chicos que había recibido un golpe en el pecho, lo cierto es que este niño aparentemente muere de muerte súbita, una tragedia tremenda, tremenda, digo, la pérdida de un hijo, un niñito de 11 años. Los padres nunca se enteraron que él había sufrido, que había sangrado por la nariz y que había sufrido un tremendo golpe en el pecho. Cuando la escuela tiene la obligación por ley de notificar a los padres y de escribir en el acta. Cualquier cosa. Pero lo cierto es que las imágenes que veíamos de la escuela de Panomar, que son estos chicos, por llamarlo de alguna manera, yo sabé la pata en el... ¿no? Los tienen que ir a buscar, anda a terminar el secundario, sabes dónde, ¿no? Bueno, la escuela salió a desmentir, salió a decir que el arma era una réplica, otros que era de juguete. Lo cierto es que las imágenes son tremendas, sea lo que sea, porque son unos pibes que les pareció gracioso apuntarle a la cabeza a su profesor. Bueno, estamos con Luis Azulla, que está en el Palomar, para saber qué es lo que dice la escuela, qué es lo que... La escuela salió a decir que esto había sido antes de las vacaciones, no hay denuncia, el profesor no quiso hacer denuncia. ¿Cómo va, Luis? Contanos qué es lo que se sabe, que se habló nuevamente de la gente de la escuela, qué es lo que va a pasar con esos chicos. Hola, Maju, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy en la puerta del colegio emblemático del Palomar, el colegio de Maús, un colegio privado en el que dictan clases para más de 2.900 chicos, jardín, primario y secundario. Este hecho ocurrió, como vos recordabas, antes de las vacaciones de invierno, días antes de las vacaciones de invierno. Pero los chicos, no conformes con la humillación al docente de 20 años o más de 20 años en este colegio, Eduardo Seco, lo decidieron viralizar. O sea, hicieron el hecho y después se jactaron del hecho viralizándolo. Estoy con el representante legal del colegio, con Rafael Matoso. Matoso, la decisión, doctor, fue que los chicos continuasen las clases hasta fin de año y que no puedan ser matriculados el año siguiente. Son 4 chicos que intervinieron del hecho. Pero, ¿la decisión es un ejemplo para todos los otros chicos que estudian en este colegio? Yo entiendo que sí, porque la gravedad del hecho amerita la sanción impuesta. Esto fue producto de la sustanciación de un proceso de investigación, todo con contacto diario con inspección. Y donde la resolución final, por supuesto, está fundada. Están los elementos que también, por otro lado, quedó acreditado que se trataba de un arma de juguete. Y finalmente, el tema de la existencia o no de denuncia penal por el colegio. Le cuento que cuando el colegio se entera de lo ocurrido, independientemente de las actuaciones administrativas internas que terminamos con esas sanciones, yo personalmente hice consulta a 3 abogados penalistas conocidos míos, donde ratificaron mi pensamiento en cuanto a que, desde el momento que el profesor no percibió la broma, la amenaza, lo que fuera, no se sintió amenazado, no se vio amenazado, no lo percibió, por lo tanto, no habría delito. Ahora, la pregunta que le quiero hacer, usted obviamente dice, el profesor no se sintió amenazado, el profesor no quiso denunciar a los chicos, ustedes no quisieron hacer una denuncia y resolvieron el tema acá. Y te cuento, Maju, también, que hay padres que se acercaban a los móviles, se acercaban a nosotros y nos decían, esto ya pasó, pasaron meses, váyanse, están hablando mal del colegio. Obviamente, la actitud de algún sector de los padres es esconder la mugre debajo de la alfombra. Pero lo que le quiero preguntar, doctor, es, a ver, los padres de los involucrados, de los chicos, ¿qué le decían? ¿Los apañaban a los chicos? ¿Justificaban esto? Los padres, no, no lo justificaban, pero minimizaban la situación, decían que había sido una simple broma, de mal gusto, muy fea, pero que de ningún modo era tan grave como para la solución que había tenido. Ahora, Rafael... Maju, el doctor te está escuchando. Sí, doctor, ¿cómo le va? Maju Lozano lo saluda, gracias por acercarse al móvil. Sí, qué tal, un gusto, qué tal, mucho gusto. La verdad, discúlpeme con todo el respeto, me parece una locura, digo, cada uno sabe, el colegio es de ustedes, ustedes lo manejan. Digo, a mí lo que me llama la atención, yo hubiera pensado que era todo lo contrario, digo, yo me pongo en el lugar de madre, de que mi hijo va a una escuela, donde sus propios compañeros van con un arma, no me importa si sea de juguete, no importa, van con un arma, lo que fue, y amenazan a un profesor. Que se minimice este acto, me parece un nivel de irresponsabilidad, tanto de la escuela como de los padres, digo, no, porque no es lo mismo. No, de la escuela no, perdón, quien minimizó, no, perdón, quien minimizó la situación fueron los padres. Lo que pienso es que este profesor tiene que seguir dando clase a los tipos estos que lo amenazaron con un arma, eso me resulta raro. Sí, porque es una de las... y porque le cuento, a ver, la sanción, la resolución final tiene tres partes. Una primera parte es a cuatro alumnos, no se los rematricula para el año que viene. Una segunda parte que es esos cuatro alumnos, conforme tienen derecho, continuar en la institución y terminar el ciclo lectivo, adoptando la institución una posición de acompañamiento. Y un tercer punto que es la intervención de un ente externo contratado con profesionales idóneos en la materia, que están realizando un trabajo dentro de esa división de concientización de la situación y de ver cómo es la mejor forma para que sobrelleven esta situación, toda esa división, incluidos los chicos que intervinieron. Yo entiendo lo que está diciendo, pero veo el arma y a mí no me parece de juguete. A mí, como madre de otro chico, me hubiera asustado. No sé por qué el profesor dirá que no se sintió intimidado. Y usted me nombra las acciones que tomaron... Perdóname, perdóname un segundo. No, 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 perdón, perdón. Pero ¿por qué no hicieron la denuncia policial? Pero quiero aclararle algo. Porque más allá de las consultas... Lo expliqué recién. Porque de... No, pero... Sí. Más allá de la consulta a estudios externos, la denuncia policial la tendrían que haber hecho. Sí. No, porque no hubo delito. Lo tiene que decidir justamente a partir de la denuncia policial. Eso no lo fue a determinar ustedes. No. Uno hace la denuncia en la medida que vea que se comete un delito. ¿Me explico? Si no, no. Para nosotros no hay delito porque la persona que teóricamente fue amenazada no percibió la amenaza. En definitiva, no se sintió amenazada, por lo tanto no existe delito. A ver, disculpe. Eso... Sí, discúlpeme, estoy con Marisa Rosomondo, que es psicóloga, y estoy con nuestro especialista Martín Durán. Digo, a mí lo que me llama la atención, ¿y qué es lo que le parece grave a usted? Digo, si a una escuela no le parece grave que cuatro pibes vayan armados al colegio, estamos en el horno. No, pero es que usted no me... Usted, discúlpeme, usted no me entendió. Yo lo que dije que quienes minimizaron la situación fueron los padres del asunto, no la institución. ¿Me explico? La falta de acción de la institución también es minimizar. Yo no lo podía... Ahora, los padres pueden tener una posición, pero usted como escuela también tiene que tener otra. ¿Para eso es una escuela? Bueno, le cuento lo que hizo la escuela. Le cuento lo que hizo la escuela. Cuando toma conocimiento del hecho, el día 7 u 8 de agosto de este año, inicia el sumario, los titulares del equipo directivo del nivel técnico que corresponde en esta división, cintan a los alumnos para que den las explicaciones. Se conforma un comité de investigación de convivencia, en realidad, que es quien realiza un análisis de la situación y eleva un informe a la dirección de técnicas, y la dirección de técnicas decreta la sanción. Dentro del ámbito administrativo, se cumplió con todo ese protocolo que terminó con estas sanciones. Respecto de cualquier denuncia ante la justicia, nosotros evaluamos la situación como nosotros evaluamos la situación y entendemos que no hay delito, por lo tanto... ¿Ustedes peritaron o cómo confirmaron que el arma era trucha, que era un juguete? Bueno, la confirmación respecto de qué tipo de elementos se trataba vino, en primer término, por el reconocimiento mismo de los propios alumnos en el momento que son citados a la dirección de técnicas. Claro, si me pasa a mí también voy a decir que es de juguete. No, no, por eso. El día 8 de agosto viene el alumno con el padre con el elemento utilizado. Van a la dirección de técnicas, en ese momento estaba en la dirección el vicedirector... Hola, sí, el vicedirector de sección técnica. Confirma que es un arma de plástico y la acoteja con la filmación. Y se trataría de la misma arma, del mismo elemento. Esperen un segundo, doctor. Ya regresamos con usted. Luis, sí, ahora vuelvo con vos porque aprovechando que tengo a Martín Durán en el piso, no parece un arma de juguete. Es que en realidad las armas réplicas... Yo tengo una acá, si la podemos mostrar, es una réplica. La compré en una juguetería, si la quisieran ver, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo peso, la misma... O sea, puede pasar tranquilamente por una real, Martín. Por supuesto, Lío. Mirá, yo te digo una cosa. ¿De hecho cuántas veces hemos visto que cometen asaltos y delitos con ese tipo de armas? No, por supuesto. Yo que tengo mucha experiencia y tengo muchos años con el tema de armas, si una persona viene de noche y me apunta y yo no le puedo ver el cañón, no le puedo ver el cañón, básicamente digo que es un arma. Uno que no tiene ni idea, aparte. Es lo mismo que hubiera pasado con el profesor. Cuando el profesor lo están apuntando, es una persona mayor, él se da vuelta, llega a ver el arma y se le hubiera dado un infarto, y se le hubiera muerto por el susto, ese es el punto, ¿no es cierto? El tema... Sí, y yo quería... Perdón, Lío, mi amor. Quería preguntarte, Marisa, ¿me parece a mí o está todo en los límites corridos? Está todo descuajeringado, diría mi madre. Es que ese es el gran problema. Porque viste que todo el tiempo resaltaban que eran los padres, ¿no? Bueno, ese es el gran... Yo tengo a mi hijo que amenaza a un profesor, pero mirá, le doy tantas patadas en el culo. Lo que sucede es que tienen que internar. El gran problema de hoy es que la casa habla de la escuela, la escuela habla de la casa, y son los dos pilares para contener a los chicos. ¡Qué corrido todo! Ahora, los padres minimizan, ¿no? Es una travesura. Si la escuela los expulsa, yo no estoy de acuerdo con la expulsión de los chicos, porque si los expulsa, los dejamos cada vez más solos. Lo que falta acá, y en la mayoría, por no decir todas las escuelas, es un trabajo preventivo, porque ya sabemos cuántas veces vine acá y hablamos de que la violencia está en todas partes, ya lo sabemos. Entonces, el tema no es esperar a que haya estos hechos que son extremos para poder accionar. Mirá, el señor, el doctor hablaba de técnica, hablaba de delito, hablaba de abogados, hablaba de investigación. Son chicos, nosotros nos podemos espantar. Pero pasa porque no hay sanción tampoco. Sí, pero es verdad, pero no es lo único, es un trabajo. Yo doy charlas todo el tiempo en las escuelas para empezar un trabajo previo en donde haya tolerancia cero a cualquier tipo de agresión. Esto es muy difícil de llevar adelante, obviamente requiere de un plan, pero así es como nos llegamos a esto. No hay otra manera que un trabajo... Perdón, cuando yo era chico era muy normal que la maestra, con cariño incluso, no con maldad, te dé un reto y te tira del pelo y te silabé las palabras, portate bien. A mí me ha pasado muchísimas veces. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Hoy la tortilla se dio vuelta. Hoy al alumno no se le puede decir ni A porque te denuncian, porque la maestra, el profesor, el alumno, el tutor del colegio es totalmente destratado. Tenemos bastísimos ejemplos que los padres van y los muelen, los matan a golpes. Es un trabajo, sí o sí, desde la institución, con la casa y con los chicos. No hay manera de que esto se resuelva de un solo lado. Hoy habló una funcionaria del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, si el Ministerio puede meterse en un caso así. Bueno, Cecilia Bartone, que es funcionaria del Ministerio de Educación de la Provincia, dijo que nuestras normas no prevén la expulsión de los alumnos del sistema cuando hay un caso así. Pero yo pregunto, bueno, no los expulsen, pero que queden libres y rinden todas las materias y tengan que pegar el trate estudiando. En todo caso es el trabajo previo. Después la sanción, obviamente, no es que me parezca menor, porque estamos diciendo justamente que no hay autoridad, que no hay sanción, que no hay límites, pero necesariamente lo que habría que ver en este caso es el diagnóstico institucional, porque además, fíjate que el doctor mencionó que el trabajo se estaba haciendo con la división. No sirve. Es un cambio de cultura institucional de cada escuela que se hace de a poquito, que se hace en cada grupo, que hay que lograr un consenso con los docentes, que se tienen que sentir autorizados, hay que hablar con los papás, hay que hacer muchas charlas, muchos... Es un trabajo muy profundo que no es de un día para el otro, que no es frente a un caso que aparece y que hay que hacerlo ya en todas las escuelas, que tal vez no saben cómo. Entonces hay que buscar gente que pueda capacitar y que pueda empezar a destrabar todo esto que está funcionando así desde hace bastante tiempo. Tal cual, clarísimo. Vamos a seguir con este tema, Marisa. Con mucho gusto, claro. Quiero cambiar de tema porque tenemos en nuestro móvil Matías Lanzi, que está en Zárate, con la tremenda noticia que nos enteramos hoy del fallecimiento de este niñito, Lautaro, un nene de 11 años. Estamos con Leonela, la mamá de Lautaro, y con el papá. Sí, mal no veo. ¿Cómo va, Matías? Tremendo el caso de Lautaro. Y el viernes, cuando lo fue a buscar la madre, nadie le dijo lo que había sucedido. Que al parecer se habría producido una discusión, al parecer le dan una patada, y luego, más tarde, aproximadamente a las seis y media, tiene una pequeña descompensación, Lautaro, lo llevan al hospital, y después tendría el desenlace fatal que ya conocemos. De esta historia, Leonela se enteró, su madre, de lo que se había producido en el colegio recién el lunes. Y es por eso que ella está, obviamente, preocupada por la situación que pueden estar atravesando otros chicos también, y por lo que está viviendo ella ahora como madre. Leonela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y, bueno, primero preguntarte cómo te sentís, y cómo es esto de que te enterás recién el lunes lo que había pasado el viernes con tu hijo. Bueno, buenas tardes. Me entero lo que pasó con mi hijo, por mamás del colegio en común que tengo con el nene, por sus compañeritos, de lo que le había pasado al nene, de lo que le había pasado el día viernes. El nene en la escuela a la mañana había tenido un problemita, al cual yo no estaba informada, había tenido mareos, un sangrado, del cual tampoco fui informada. Lo llevo normalmente a mi casa. Bueno, el nene se va a la casa de una compañerita, viene, se descompensa a la tarde, pasaron horas, y lo llevo a la guardia, donde se le hicieron, me preguntaron si al nene le había pasado algo, lo llevo con una hemorragia por nariz y boca, le digo que no, que no sabía, que había de la nada, y me dicen, bueno, el nene queda internado, quedó internado, le hicieron estudios, le pusieron suero, hicieron todas las cositas que tenían que hacerle, placa, electro, y bueno, en un momento a otro, así, de nada, de la nada, el nene crea como un, no sé, empezó a, bueno, lo que pasó y... Un paro cardíaco. Sí. Y bueno, la noticia, falleció, el nene falleció. Leonela Máculo Sano te saluda. Sí. Gracias por estar en el móvil. Buenas tardes. Mi abrazo para vos, para tu marido, para toda tu familia, que Dios te esfuerce, Leonela, la verdad, la verdad, que puedas atravesar semejante dolor, porque no hay explicación, no hay explicación para lo que te está pasando, lo que está pasando a tu familia, es tremendo, 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 así que desde acá, un abrazo enorme, y toda mi, mi solidaridad con vos y con tu familia. Leonela, ¿qué es lo que te dice la escuela? Muchas gracias. ¿Tu hijo había tenido algún otro episodio en la escuela? Bueno, ¿no había tenido otra pelea? ¿Era común que se peleara? Han pasado cosas en el colegio, han pasado cosas en el colegio, sí, por eso, yo, cuando me sucede lo que me sucede con el nene, yo había, dije que iba a hablar, dije que iba a dialogar el día martes, porque, por lo que el nene me había comentado a mí, pero para esto yo no sabía que el nene había tenido, que el nene había sufrido ningún tipo de, que se habían agredido con otro nene, ni nada por el estilo. Yo iba a hablar por el tema de que el nene me dijo que había sentido mareo, y que había sangrado a la mañana, yo lo vine a buscar al mediodía. Nadie en la escuela me comunicó nada, de ningún síntoma, nada, yo lo retiré, normal. Leonela, y esa tarde, esa tarde, él, ¿llegó a contarte algo, te dijo algo de lo que pasó en el colegio, o solo te comentó que le había, había perdido sangre por la nariz? Algo sobre la pelea, sobre el compañero, quién había sido, si estaba angustiado. No, él lo único que me comentó fue lo que le había pasado, que el sangrado que tuvo en la escuela, a la mañana, y los mareos, y el problema que había tenido, ese problemita que había tenido, por una discusión dentro del aula, un reto de su señorita, me comentó, me dijo que la señorita estaba al tanto que sabía, eso también me lo comentó, por eso yo quería venir, y por eso le había mandado a la señora, que iba a hablar con ella el día martes, porque como no había clases el lunes, era el martes, yo venía a hablar con ella, y me dijo, ah mamá, te tengo que avisar, que el día martes hay clase, el lunes no hay, así que voy a planear mi fin de semana, si a vos te parece, ir a la casa de mis amiguitos, a jugar al fútbol, bueno, se habló de eso, como hablamos todos los días. Sí, todos los días, todos los papás. A la tarde, el nene, sí. No nos seguí contando. A la tarde, decías que la tarde, ¿qué pasó? A la tarde, a la tarde el nene, tiene una hemorragia, por boca y por nariz, se descompensa, se cae. Nosotros lo llevamos al hospital, ya te digo, lo llevamos enseguida, porque él sentía muchos mareos, mucho dolor de cabeza. ¿No tenías idea por qué era? No, no porque el nene no me lo dijo, o sea, no me dijo que él, solamente me decía los síntomas que él tenía. Entonces, bueno, llegamos a la guardia, le dije lo que sabía el médico, solamente lo que sabía. que el nene tenía mareos, que me preguntó si había levantado fiebre, le dije que no, que fiebre no tenía, que solamente sangraba por boca y por nariz, que sentía mareos, los ojitos rojos, le costaba respirar, porque me decía, mami, siento aire en mi pecho. Bueno, es todo lo que sé sobre el nene, y bueno, después la noticia que tuve, y que bueno, no se explicaba por qué, qué fue lo que pasó, porque fue muy repentino, de la nada, y bueno. Leonela, acá hay un gran error. Yo tampoco tengo explicación. Leonela, acá hay un gran error del colegio, porque el colegio, por protocolo, por ley, primero, si el chico se siente mal, debe llamar por teléfono a los padres para avisarle. Inmediatamente. Segundo, si el chico es golpeado, debe anotarlo en el acta del día, y además, mandar por cuaderno de comunicaciones, contando lo que pasó, que para eso está el cuaderno rojo famoso que tienen todos los chicos. Ahora, me queda una duda, porque viste que la autopsia, que ordenó hacer el fiscal Jiménez, dice que él tuvo muerte súbita, y que no hubo ningún hecho traumático, como que no hubiera recibido ningún golpe. La pregunta que te hago es... La información que yo tengo es... Sí. Lo que quería saber es si él tenía alguna patología previa, si alguna vez había estado enfermo de más chico. No. El nene, inclusive tengo todos sus controles, el nene nunca sufrió de ningún tipo, ningún... Nada. No tiene antecedentes de nada, es un nene sano. ¿Y quién te contó sobre el golpe? Nada. porque tengo todo hasta el último control, de... de... de ahora de ese... Porque él cumplió en agosto sus 12 años, y le hice los controles correspondientes, le hice todo, ecografías, todo lo que me mandaron por control, tiene todo hecho, salió todo bien, los análisis de sangre, todo lo que me mandaron a hacerlo, tiene todo hecho el nene. Leónela... El médico también me dijo lo mismo. Leónela, disculpá la pregunta, y va con el mayor respeto. ¿Ustedes cayeron en cuenta de lo que ocurrió? Porque está buenísimo, yo te veo, te veo acá, te escucho firme, contundente, defendiendo a tu hijo, que lamentablemente ya no está, pero... ¿Ustedes pudieron tomar conciencia de lo que ha ocurrido? La verdad, la verdad, que sinceramente, lo que ha ocurrido, no, lo que viene ocurriendo desde mucho tiempo, y bueno, de lo que pasó con mi hijo, yo le digo la verdad, estoy... No voy a mentirle, todavía no caí, no caíste. Ni siquiera he podido tener el proceso de digerirlo. Se entiende perfectamente. No puedo digerir, no lo voy a digerir. Se entiende perfectamente. No voy a... Nunca voy a asumir, no me voy a superar, de que mi hijo no lo pueda ver, de que yo lo espero, de que quiero verlo, de que quiero tenerlo. Sé que no va a ser así, sé que no va a ser así, pero me encantaría que las cosas en los colegios cambien, que la comunicación de padre a los docentes y los padres tengan otro tipo de comunicación, que se nos informe más de nuestros hijos. Leonela, después del desenlace terrible con tu hijo, ¿se comunicaron papás de otros compañeritos, docentes del colegio? ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió la comunicación con ellos? Los papás están... Me apoyaron en todo momento, ellos están de acuerdo con seguir... Ellos quieren luchar por el tema de sus hijos. Ellos están inseguros, ellos quieren respuestas, porque a raíz de ello es que yo me entero lo que me entero, porque yo no lo sabía, no sabía nada. O sea... Nosotros no sabíamos que adentro del salón o en el patio le habían dado una patada al nene. No, no sabíamos ni de patada, ni que la señorita sabía, porque ella me dice que no, que me dice que no sabía, que ella si hubiese sabido hubiese llamado a la ambulancia, que hubiese hecho lo... O sea, son sus palabras. Pero... Fue todo tan repentino lo que le pasó a Lautaro, fue tan rápido y repentino que yo ni siquiera puedo creerlo todavía. Sí, no, es una pesadilla. Ahora, Leonela, la supuesta pelea que tuvo Lautaro con alguno de los chicos, ¿fue dentro del aula, fue en el recreo? ¿Eso pudiste averiguarlo? ¿Dónde fue? Fue dentro del colegio, pero no tengo información porque en el mismo colegio me dijeron que no me podían... que el incidente ocurrió, pero que ellos no me podían dar información porque están investigando. Yo no puedo ir más allá de ellos, no puedo faltar el respeto. Ellos se deben cubrir de las responsabilidades. Además, aunque hubiera pasado en el recreo, siempre hay profesores y maestros mirando en los parques. Vos dejás a tu hijo al resguardo de la institución para que lo eduquen y para que lo cuiden. Y que vas con plena tranquilidad que ahí va a estar resguardado. Y a veces cuando dos se pelean, uno le avisa a la maestra. Perdón, nunca te imaginas, Maju, dejar a tu hijo y que después, cuando llega la hora de retirarlo o que alguien te llame para decirte está muerto. Igual, más allá de eso, si vos tenés un alumno que está sangrando, que le sangra la nariz, que está mareado, un poco investiga. Primero llamás a un médico inmediatamente, llamás a los padres porque además es exigido por ley y esto tiene que ser así. Y además, no es que si la escuela tiene buena onda, llama al padre. Están ocultando información. Además, están ocultando información que no es un dato menor para nada en la situación. Y otra cosa que yo me planteaba y que en mi cabeza no paraba de pensar en eso, qué es lo que pasa con los chicos de la escuela, con los compañeros de Lautaro y qué es lo que pasa si esa pelea existió, qué es lo que pasa con el nene que se la dio. Y si hubo antes peleas. Claro, y si hubo otras peleas y qué es lo que pasa con eso, porque si Lautaro sufrió semejante golpe, alguien se lo dio. Ahora que nadie vio nada. Qué es lo que pasa con ese nene que se entera que después de la patada que él le dio, porque estamos hablando de un nene de 11, 12 años, después de la patada que él le dio a su compañero, a su amigo de la escuela, este niñito falleció. Sí, de lo que habla es de una construcción en el colegio que se le fue de las manos y que no comunicaron y que hay que ver desde cuándo se les viene yendo de las manos. Recién decía Marisa, si hay peleas anteriores, ¿qué es lo que pasó? Que esa maestra no comunica lo que sucedió y tapa. Yo creo que muchas veces lo que sucede es que como las escuelas a veces no saben qué hacer ante la duda, se repliegan, guardan, no hacen nada, esconden, en lugar de contar con los padres para... Por eso yo insisto tanto en el trabajo con los padres. Bueno, ni qué hablar, que no es la primera. Leonela, vos tenés o pensás en medio de toda esta pesadilla que están viviendo que la escuela está ocultando información. ¿Se asesoraron legalmente? Nosotros no pensamos que están ocultando información. Sí, que no nos quieren dar información. Ellos están trabajando en conjunto, fue lo que me dijeron. Yo los voy a dejar trabajar como corresponde porque quizás se pueda llegar. Me encantaría que esto cambie, que cambie, me encantaría que cambie. A la maestra la apartaron del curso, ¿no? Sí. Leonela, me encantaría que cambie. Si la maestra no vio el momento en que le pegaron la patada a tu hijo, ¿vos sabés si fue un chico de la misma edad o un chico más grande? Porque él tiene solo 11 años y tiene compañeros hasta qué edad en el colegio. ¿Sabés eso? De su misma edad, ellos están en sexto. Ajá, fue un chiquito de la misma edad. Ellos están en sexto. Son 11 y 12. Un compañero de su grado entonces habría sido el que le pegó la patada. Por lo que tengo entendido, él exactamente, un compañerito, pero yo no culpo a nadie. que las peleas de chicos ocurren. Pero la mamá de ese chico se comunicó. Acá no tienen que ver, acá no, acá no tiene nada que ver ni la mamá ni la criatura ni nadie. Acá la responsable de nuestros hijos son los docentes de la escuela. Yo no puedo decir nada de los chicos por la maestra. Claro, sí, no es solo la maestra. Exactamente. Porque la mente a mí parece que todo se resuelve. La verdad es que no es así. Es que esta tragedia no se soluciona apartando a la maestra del cargo. Acá hay una escuela que tuvo un chico sangrando por la nariz, que tuvo un chico con un tremendo golpe y que todos hicieron los boludos. Y que ocultaron información además. Y que nada les pareció grave. Retomando lo que dice Marisa de la maestra, hay que ver en qué condiciones trabaja esa maestra, si está sola, con cuántos chicos. No lo ve todo. Uno querría que sea. Yo soy maestra, trabajé muchos años como maestra. No lo ve todo. La verdad es que no, es imposible. Entonces, cargar la responsabilidad de la maestra en una persona, en el punto de ver todo y saber todo, es medio común. En todo caso, bueno, por eso, en todo caso, arranca con el malestar de este niño, la no comunicación y habría que ver qué responsabilidad tiene la escuela. Lo que pasa es que Lautaro sangró en el colegio. Sí, sí. Claro, esto es un tema de la ambulancia. Y además hay otra cosa, por algo hay escalafones dentro de las instituciones y en cada escuela hay un director, una directora y arriba de ellos un supervisor y para... Bueno, por eso, alguien tiene que ser responsable. La responsabilidad la tiene la institución que trata clarísimo. Quien estaba a cargo es la maestra, pero la escuela con la institución... La directora salió a hablar, por ejemplo. Con las nuevas normas y todo, que en la escuela a los chicos no se les puede dar nada, ni un ibuprofeno ni nada, te tienen que llamar a los padres. Inmediatamente. No los tocan. Pero además es como decía Nancy, es protocolo. Se golpean una rodilla y llaman a una emergencia. Digamos, es protocolo. Leonela, vos tenés... ¿Tenés más hijos? ¿Qué? ¿Nancy? Ay, Mercedes. Sí, tengo más hijos, tengo tres niños más. Lautaro era el mayor. Sí, Iván... Es el mayor tal cual. Y Leo, Iván... Y va a seguir siendo siempre. Siempre, mi amor. Iván, Iván a la escuela, digo, el niñito que está en brazos de tu marido, es el hermano... El de nueve años también viene a la escuela con el hermano, venía a la escuela con el hermano y la nena viene a jardín. Dios mío, Dios mío. ¿Y el niño? Hola, sí, buenas tardes. Sí. Yo quisiera decirle a la señora que está ahí en el panel que dijo que era maestra y que una maestra no puede haber o prestarle atención a 30 chicos, pero por ahí lo que ella no sabe es que mi hijo y los compañeros le dijeron a la maestra que el altaro estaba sangrando. No, yo no debí. No necesito que una maestra controle 30 chicos porque lo entiendo, pero si mi hijo le dice a la maestra y los compañeros de mi hijo le dice a la maestra que estaba sangrando, lamentablemente, mi hijo sangró a las nueve de la mañana en la escuela a donde recibió el golpe o no sé cómo fue porque todavía se está investigando todo esto. Yo no estoy pidiendo que una maestra sea superdotada y que pueda controlar 30 o menos o más chicos, pero si un chico viene y te dice señorita, tuve un golpe y estoy sangrando, me duele el pecho, me duele la cabeza, vos vas a decir que no tenés tiempo para llamarme y yo tomar la decisión de venir a buscar a mi hijo, ¿no? Sí, tal cual. Y llevarlo al médico. No, Martín. No, no, tiene toda la razón del mundo. Nosotros no somos padres agresivos, no somos violentos, siempre que nos llamaron nos presentamos, nunca nos escondimos, siempre dialogamos como estamos dialogando ahora, lo más entero posible, respetando a todos los chicos. Y esa maestra que tuvo la oportunidad de decirme las cosas, no me la dijo. Entonces yo cuando llevo a mi hijo de mi casa en los brazos y se lo entrego a un médico y el médico me dice ¿pero qué le pasó? ¿por qué sangró? ¿y qué le digo yo? La maestra no me dijo nada. Eso era lo único que yo quería decir. Tiene toda la razón del mundo, Martín. Y todos podemos cometer errores. Sí, sin duda. Pero me parece que esto fue un error que se le fue más allá de las manos a la maestra. Sin duda. Martín, por Dios que estamos plenamente de acuerdo con vos y estamos hablando de eso y ante tanto dolor a uno uno se hace muchas preguntas y hay mucha impotencia. Digo, a mí me me digo, habla de vos y habla de tu mujer cuando vos decís yo solo pedía que me informen qué es lo que le había pasado a mi hijo. Nada más y nada menos. Digo, uno va y deja a la escuela durante cuatro, cinco, ocho horas lo único de valor que tenemos en la vida que son nuestros hijos. No hay otra cosa, no hay otra cosa más importante que nuestros hijos. Para los que somos padres, para los que tenemos sobrinos, para los que tenemos nietos, digo, no hay nada más importante. Entonces, que esta gente no se haya dado cuenta que con este chico, con este nene pasaba algo, es demencial, Martín. Es una locura y la escuela es responsable de lo que pasa adentro del establecimiento. Absolutamente de todo. Digo, si la maestra no vio qué es lo que estaba pasando, no puede no informar cuando los alumnos le avisan. Digo, porque además los chicos siempre avisan, sobre todo en esa edad. Es lo que yo te digo, por más que no lo haya visto, los chicos se lo dijeron y mi hijo también se lo dijo. Tal cual. Digo, esa es la locura y esa es la impotencia que seguramente les quede a ustedes de por vida. Me podrían haber avisado. Digo, ellos tenían que hacer lo que les correspondía, que es ocuparse de un nene que le está sangrando en la nariz y ocuparse de qué pasó y ocuparse de que sus papás supieran y que tomaron la decisión. Entonces es una... Aparte también, el ministerio... Aparte te voy a comentar otra cosa más. Cuando el nene le dice eso a la maestra, la maestra le dice, se piensa que la Otero lo estaba mintiendo, no sé qué, le dice, voy a llamar a tu papá y mi hijo le dice, por favor, llámalo porque ya mi hijo se estaba sintiendo mal y la maestra no hizo nada. Entonces, la maestra cuando le hizo así como amenazándole a mi hijo dice, sí, por favor, llámalo y los compañeros mismos le dijeron, dale, llámalo, él te está diciendo que lo llámalo, papá, porque mi hijo, nosotros lo educamos lo mejor posible. En mi casa tiene una educación y cuando nosotros nos mandamos a la escuela nos mandamos para que se eduquen, no para que se peleen y se golpee. Mi hijo, nosotros le decíamos, hijo, si te llegan a pegar, decíle a la maestra. Si te llegan a decir algo, no contestes, no pegues, porque la violencia lleva más violencia. Para algo hay un docente, hay un docente adentro a un salón, hay docente en el patio, hay docente en todos lados. De todas maneras, Martín, vos no tenés que explicar ni quién son, ni cómo es tu familia, ni quiénes son ustedes, porque así tu hijo hubiera sido el niño más agresivo de la escuela, la escuela tiene que informar que a ese nene le pasó algo. digo, porque si no uno, vos te estás justificando, no te tenés que justificar de nada, porque quien perdió a su hijo sos vos y tu mujer. Y nadie más sabe el dolor por el que ustedes están pasando. O sea, acá la responsabilidad es de la escuela, Martín, absolutamente de la escuela y de esa institución. Martín, por eso, más que nada nosotros queremos que esto se mantenga así reservado, porque hay chicos, hay menores, y yo tengo que agradecer a todos los compañeros de mis hijos, porque si no hubiera sido por ellos, nosotros no nos hubiéramos enterado. Si nosotros no hubiera sido por los padres de esos chicos, hoy no tendríamos este acompañamiento. Y nosotros lo único que queremos de ahora en más es que realmente tanto los maestros como los padres que tomen esto como algo para que cambie, que haya más comunicación, que no haya tanta violencia, que haya más diálogo, que le digan a la mamá o a un papá, mirá, se descompuso o le pasó tal o cual cosa, que le den la opción a los padres de poder venir a buscarlo y llevarlo a los hijos y darle la atención que corresponde. A mi hijo le dolía la uña del dedo gordo y la mamá ya lo estaba llevando al hospital. No estaba dependiendo de mí que yo estaba trabajando. Ella directamente agarraba un remis, agarraba un colectivo o hacía dedo y lo llevaba en dos segundos al hospital. Tal cual. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que no nos dieron esa opción y que no queremos que le pase a otros padres. Tal cual. Porque yo sinceramente si hoy me saco la zapatilla y se la doy a alguien para que se las ponga no se la va a querer poner nadie. Nadie va a querer estar en el lugar de la madre que perióe un hijo. O al lado mío. Nadie va a querer estar en nuestro lugar. Entonces nosotros lo único que queremos que cambie, nada más. Que cambie toda esta situación. Que tanto los docentes como los padres bajen un poco los decibeles. Puedan tener comunicación. Porque uno nunca sabe. Nosotros, como dice mi señora, la escuela es la segunda casa de nuestros hijos. Y si nosotros no tenemos comunicación con una persona a la cual le estamos dejando a nuestros hijos a cargo por cuatro o cinco horas y no tenés comunicación o no sabemos nada de lo que pasa, después te pasa lo que me pasa a mí. Y yo no sé quién se puede poner la zapatilla de nosotros hoy en este momento. Martín, gracias. Y te mandamos un beso a vos y a Leonela, obviamente, a toda tu familia y desde acá nuestro abrazo más grande y más cálido para que puedan soportar semejante dolor. Gracias Martín. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué se viene ahora? Porque como estamos con los guilletes por el programa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué festejo! ¡Exultantes! ¡Ay, cómo estaba! Con Neki estuvimos bailando en el corte. Como locas, porque yo gusto de Neki. Escuchame una cosa. Ahora se viene, ¿sabés qué? ¿Qué se viene? Neki Galotti que se viene los cinco líos de líos. ¡Pero muy bien, Neki! ¡Arriba el lío! ¡Epa, y no es para menos de estos 500 programas! ¡Otra vez los cinco líos de lío! ¡Claro! ¡Quiñones, señores! ¡Puesto número 5! ¡Vamos, Rucu Camaru! ¡Vamos, dale! ¡Federico Bal! ¡Al confesionario! ¡Me llegan miembros masculinos por las redes sociales! ¡Qué lindo! ¡Pará! ¡Qué lindo! ¡Hablando de parar! ¡Qué costumbre la gente! Dice, mi primera vez fue con una prostituta. Después dijo, volvería a estar con todas mis ex. Dice, me va el swinger también. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Una persona plural. Cuenta todo, Federico Bal, habló con el querido amigo Ulises Haid y acá está todo lo que dijo y más. ¿Cómo manejas cuando te llegan mensajes de chicas? Fotos privadas, ¿no? De muchas chicas. Me llegan más de pibes. Estoy en una época donde llegan más miembros masculinos. ¿El lugar más raro donde tuviste un encuentro íntimo? Sí, en un taxi, en movimiento. ¡Tremendo! El chofer pobre, un tipo muy grande estaba en otra. ¡No! ¿Y el recuerdo de tu primera vez? Súper positivo. Me hubiese gustado que sea con alguna novia, pero fue con una chica que trabajaba de esto. ¿Y una experiencia swinger participarías? Sí, ¿por qué no? Si tengo una pareja que lo pide y le gusta. Sí, claro que no, volvería a repetir como permitir algún tipo de control o de que te digan unos mensajes. Pero volvería a estar con todas las parejas que tuve. Santiago, ¿cómo se encuentra? Está pasando un momento de mucho deterioro, que quería estar en la van premier pero no pudo, no está con la fuerza necesaria, pero de a poquito está ahí levantando cabeza. Ahí estaba un auténtico, se dedicó a la confesión de partes, al confesionario. de volvería a estar con todas mis sex. Habla bien, viste que siempre estamos acostumbrados a que los tipos hablen mal de la sex. Habla bien de él y de la sex. Pero le tiró largo a una sex porque dijo no permitiría que me vuelvan a leer los mensajes. Una cosa no quita la otra. Tiro por elevación para Laurita. Una cosa no quita la otra. Me gusta el tipo que está dispuesto a darle placer a la mujer. Muy feliz estrenando la película donde hubo mucha prensa que lo tiene como protagonista a padre y a hijo el sueño de ambos y bueno, de Santiago Valle que la sigue peleando está en un momento muy crítico de salud. Te mandamos un beso y pronta recuperación y un cariño enorme a Fede Valle y éxito con la peli, ¿no? Y a Carmen también que siempre está ahí aguantando. Tiene ganas de ganar el bailando y se va a hacer temporada. Así que bueno, fuera de lo de Santiago, un año muy positivo para el querido Federico Valle. Pero qué maravilla. Cambiamos de lío, señores. Vamos a otro lío. Vamos al puesto número 4, Lio. Cuando llego me decís puesto número 4, Lio. Eso, Rupuca, dale. Puesto número 4. ¿Qué pasó con Mónica Farro? Hace poquito. Se casó hace una hora. Hace una hora se casó. Como dijo Maju, crisis y alejamiento de su reciente marido Leandro Herrera. Bueno, pasa en las mejores familias. Se habló mucho de esta especie de crisis. Ustedes saben que Mónica Farro se casó después de mucho tiempo de estar de novia con su personal trainer. Leandro Herrera. Tuvimos la primicia acá y ahora ella va a aclarar en primera persona si está o no en crisis a partir del rumor del día de ayer. Hola, Lio. ¿Cómo estás? Mirá, creo que todas las parejas tienen discusiones y peleas y es divertido mandar al cuarto de al lado. Eso no son crisis, crisis, pero creo que todo se exagera demasiado y yo hice un chiste en cierta forma y bueno, se lo tomaron a pecho y la verdad que no me importa lo que piensa la gente, me importa lo que pasa en mi casa. Discusiones tenemos, pero desde que nos conocimos o desde que hace dos años que tenemos discusiones y que es por nada en especial y por un todo. Así que es una historia de algo así, pero sin ningún sentido exactamente. Simplemente creo que agrandaron algo que no fue. Bueno, no es una aclaración, bueno, pero Mónica dice, se tocan, se toman, se tocan también, ¿por qué no? Todas las parejas nos peleamos todo el tiempo. Claro, se toman las cosas muy a pecho y con Mónica Ferro no puede ser de otra manera. Escúchame, el marido de Mónica es su personal trailer. Trailer. No, Trailer, ¿cómo Trailer? No, porque la gente que es mala y comenta, dice que dijiste personal trailer. Yo dije trailer, no sé, no puedo pedir la cinta a Gonzalito porque Gonzalito, Gonzalito, no, 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 televisión, crisis con Mónica Farro, se separaron, quién no tiene un problema, ya vas a ver Tatiana, quién no tiene un problema familiar. Ay, yo no sé qué es un problema de pareja. Claro, no, le mandamos un beso a Moni y a Leandro Herrera que Mónica me dijo está ensayando temporada porque se va a hacer teatro y además está haciendo buenos laburos en el exterior, en Uruguay y en otros lugares, así que bueno, viento en poco, un beso para la feliz pareja, cambiamos de lugar. Vamos a meternos en otro puesto, Maru querida en los cinco líos del lío llega el número puesto número tres. Dale, ahí está, pará, me la cambió. Soy yo, soy yo, soy yo. Pará, yo dije Maru y escucho la voz distinta, claro, lo que es tener dos locutoras en vivo, el gran presupuesto de todas las tardes en los 500 programas. Puesto número tres. Dale, Pablo El Charri le sacó la careta a Nicolás Cabre, cómo venimos con Nicolás Cabre ni que hubiera auspiciado un bloque, no, tremendo, es mentira. Que los actores tenemos dobles. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¡Qué bomba! Vamos a ver primero lo que le decía Nicolás Cabre a Mirta Legrani y después lo de E. Charri. Primero Mirta, dale. ¿Es verdad que para las escenas de sexo tenés un doble? ¿Usás un doble? Hay, hay, hay un, no, ahí soy yo. Yo me reí cuando lo sé. Sí, lo que digo es que... odio esas escenas y me incomodan. Las odio, las odio, las odio. ¿Saben hasta dónde, hasta dónde llego? Hay planos de lejos o planos cortos donde no es necesario que las haga yo y hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil, no es donde me siento cómodo. Bueno, así se lo contaba Nicolás Cabré a Mirta, pero parece que consultado Pablo E. Charri que de ficción sabe y de escenas de sexo muchísimo salió a desmentirlo, le sacó la careta y acá está la palabra de Charri, pero guarda porque Tatiana tiene la respuesta del director que van a ver en un ratito de qué se trata, pero ahora E. Charri Cabré miente cuando dice que utiliza. Es una mentira burda solamente para escapar de la pregunta. No, no utilizamos doble porque los calanes no se nos pagan. Cuando uno se hace actor, talán, tan joven, entre otras cosas es para poder hablar menos. Ahora la remera es Cabré miente. Te dice, ajúte, te dicen, bueno, correte que viene tu doble. Sería un fracaso. Claro, ese le hiciera que estás esperando. Bueno, nos pide de la quina, o sea, ya perdería todo tipo de descredibilidad. Yo no sé. Esta es la nueva grieta de la Argentina. La nueva grieta. La nueva grieta. Entre actores, yo no sé si es verdad o es mentira, pero que muchas veces ha ocurrido que los actores tengan dobles en escenas de riesgo y más como está todo hoy en escenas de sexo. Pero qué riesgo. Me parece, bueno, no, dobles de riesgo en escenas de peligro físico. Pero acá me parece que como está todo no estaría mal. Pasa que no hay presupuesto, creo. Yo hablé con el director de la serie que estrena Nicolás Cabré y me confirmó que hay dobles en las escenas de sexo. Hay escenas de sexo muy fuertes en la miniserie y hay planos que son cerrados. Yo la vi, entonces realmente pueden haber escenas que no hayan hecho los actores y Jorge Nisco, el director, lo confirmó. Yo quiero hacerle una nota en primicia al doble de Cabré. Sí. Sí. Mata, Mata, nuestro cargo equipo de producción está buscando el testimonio en vivo exclusivo de el doble, no el triple, de Nicolás Cabré. Que comunique conmigo nomás por Instagram que me llame y que vamos con la nota. Vos querés estar tirando a la nota. Decí que no tiene que hablar porque si no, no se le entendería o no se le entendería el doble. O a lo mejor es más simpático que Cabré. Por ahí es más suerte. Tres, vos a una sonrisa auspiciada por una marca de pasta dental. Señores, próximo tema. Momento de cambiar de lío Barbie querida. Sí, señor. Y llega el puesto número número dos. y a ese vamos. Hermoso homenaje, emocionante. Anoche. No todo es color de rosas y ahora se van a enterar. Estuvo nuestra compañera Neki Galotti engalanando el homenaje a Jorge Ibáñez. Esto pasaba en Showmatch, después la palabra de Neki y en exclusiva habla Mabel Ibáñez es aquí. La tela me inspira, una tela me da satisfacción, me da alegría. Ha sido un ícono maravilloso, Jorge. Yo no tenía un mango para hacer un espectáculo y él me regaló dos vestidos maravillosos. Acá hay mucha energía y lo siento presente a Jorge en este momento acá. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar. No solamente era de mi familia, sino que era un tipazo. Así que Jorge, donde quiera que esté, siempre nuestro amor va a estar con vos. Solo una frase quiero decir, hay lágrimas de cocodrilo. Muchas veces en nuestro ambiente... Yo soy mal pensado. Yo no soy mal pensado. Neki estuvo presente allí. Yo estuve presente y se generó un ambiente muy lindo de mucha emoción y también de mucha alegría porque lo recordamos entre todas a Jorge de una forma muy pero muy especial como era él con la máquina bailando con su humor, con su alegría. Estuvo adivino todo, yo no te lo discuto, pero yo tengo la información antes de la palabra de la señora Mabel de Ibáñez quiero que pongamos un tuit que yo puse algunas horas y que tengo realmente confirmado todo lo que ocurrió. Me cuentan que la mamá de Jorge Ibáñez Mabel está muy enojada y no quiso saber nada con grabar, mandar mensaje, participar del homenaje de su hijo junto a Florencia de la V por obvias razones. Dolida con Trinidad, no la quiere ver ni en figurita. ¿Saben qué? Fuimos a buscar a la mamá de Jorge Ibáñez. Tenemos el testimonio y ustedes saquen sus conclusiones viendo a quién agradece y a quién no. Acá va. Hola Maju, hola Lío. Para mí estas son fechas muy importantes, por eso estoy triste. Se me hace un nudo acá, pero estoy contenta porque fue un hijo maravilloso. Por eso agradezco las palabras de Marcelo que no pude estar presente por este motivo que no voy a ningún lado. Yo siempre digo mi lugar en el mundo. Él también decía lo mismo. Mi lugar en el mundo es la mesón, mamá. Gracias, Maju. Le doy un beso de corazón. Un gracias enorme. Hermosa Mabel, que te quiero mucho. No le agradeció en el video, el video no es que le sacamos la parte, no agradeció a Florencia Trinidad, no quiere saber nada con Florencia por aquel episodio en el que la acusó a Florencia de deberle plata, un supuesto juicio que le hubiera hecho Florencia a la mamá de Ibáñez que después se frenó por pedido de gente de alrededor. la historia es así, no se pueden ver ni en figurita, no me lo discute nadie. Bueno, pero lo bueno es que se hizo un gran homenaje. Sin lugar a dudas. Y fue hecho con todo el amor del mundo y creo que Jorge va a quedar en el corazón de todos los argentinos. A mí me encantó el homenaje, lo que pasa es que a Florencia la gente no le cree, discúlpenme. Pero también fue ella quien llevó a las pistas No lo dudo, pero bueno, ni más ni menos que la falsedad del medio. Cambiamos de lugar, nos metemos en otro. En los cinco líos de líos es lo que hay, la dejás picando si sabías que esta venía, yo no venía. Puesto número uno. Y ahí vamos, explosivo cruce entre Coco Silly y Rubén Orlando por D'Artes. Rubén dijo, el peluquero del shampoo famoso, yo le creo a mi amigo, no a ella. Lo que tenemos que es el audio de Rubén Orlando o el audio que se viralizó. Vamos a ver la pelea, esto se ha viralizado en las redes en una comunicación telefónica radial entre Silly y Orlando. Mirá. Rubén, ¿cómo te vas? Me pareció muy mal que me hayas tratado de pelotar por defender a un amigo. Yo creo que es una grieta que se está creando entre la mujer y el hombre es terrible. Que defiendas hoy al hombre no tiene ningún sentido. Soy amigo de él hace 25 años y sé de su inocencia. No, no, no sabes de su inocencia. ¿De dónde sacás vos que es inocente? Pero, pero ¿y vos de dónde sacás que es culpable? Yo nunca dije que sea culpable. No. Te hablaron las chicas cuando vos estás en un lugar y pegás un grito en un hotel y vemos así nos vamos a tener que volver a f***. No vas a poder mirar a una chica en la calle porque se va a f***ar. No creo en ella, Coco. Bueno, bueno, yo... Si ustedes pensaban que esto terminaba acá no es todo porque hablamos con Rubén Orlando y esto nos suma a este escándalo y al audio que se ha viralizado con el saludo que él le dio a D'Artés por su cumpleaños y que D'Artés le devolvió. Ahí empezó todo. Hablamos con Rubén Orlando. Tenemos la palabra, Maju. Vamos a escucharlo. Hola, Maju. Cuando la lío en alguno de los programas que tuve me sentí muy mal maltratado. Yo no fui a defender a un violador. Fui a defender a un amigo a quien le creo profundamente en todo lo que me dice él. Y si fuese un violador sería el primero que nos mató. Odio a ese tipo de gente porque sé que aparte no se curan nunca más. Tengo un gran respeto por la mujer, por la adolescencia. Aparte de tener hijas ya grandes, tengo nietas y me sentiría muy mal defendiendo a un violador. Un beso grande. Ahí estaba la palabra de Rubén Orlando. que se da cargo él de lo que dice su amigo. Igual esta historia, acordate, Maju, está escrito que continuará. Siempre se le creía a ella a las víctimas. Tremendo. Realmente lo que ha pasado esa niña, pobrecita. Horrible. Cada uno es cada uno. Escuchame una cosa. Sí, me escucho. ¿Por qué hace 500 programas? ¿Qué pronunciabas? Toda la tarde. Venga, chicas. Vengan, vengan. ¿Cuánta mesa y una torta pequeña para todas las zonas? Pero con mucho amor. Una torta muy preferida. Si la pagaron, no la pagaron. Escuchame, 500 programas. Gracias. Solamente, gracias, 500 programas. Nadie daba dos mangos, la verdad, es así. La verdad que la cinegrafía era toda prestada porque todo el mundo decía, esto va a durar dos días. 500 programas. Gracias, bueno, obviamente a todos los compañeros. Hay mucha, mucha gente detrás de cámara que hace posible. Mariano, hermoso, mi hermano, bueno, Diego, que todo, 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 todo Luisito, toda la gente, todos los cámaras, la 1, la 2, la 3, la 5, toda la gente del control, a todos nuestros compañeros del piso. Nosotros estamos juntas de primer día, yo las quiero. A la Mechila, a Lío, es un placer enorme hacer este programa, obviamente a un 3, a la productora, a Carlita Churno, quien nos está, a Luisito, bueno, a toda la gente, a nuestra Dira, a todo, todo, el canal es, de verdad es hermoso trabajar en este canal, nos tratan como reyes, pues como lo que somos, ¿no? Así que, feliz 500 programas. ¡Bienvenidos! 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 Por miles más, por miles más, los que amamos esta profesión, sabemos que somos unos privilegiados de estar trabajando y haciendo un programa en vivo, todos los días, Barbilla, quería venir Barbie, por favor, ¡se lo pide venir! Y además está bueno para los que dicen, la tele no va más, no, la tele está más viva que nunca, y acá lo demostramos cada día, poniendo la garra con todo lo que hacemos para hacer el programa. Sí, y a todos, a todos los productores que hacen todos los días que se rompen el lomo desde muy temprano, Diego Bonta, te quiero, Maru. Nos echan, pero nos quedamos. A todos, a todos, a Dani, a Manuel, a todos, a Gonzalo Arias, a todos los que hacen posible, gracias, sí, soy una chupa media, pero sí, los quiero y somos muy felices. A Germán también, a Maru, a todos. A Germán, a todos. Quieren. A todos, os queremos, a todos nuestros compañeros técnicos, gracias, y a ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante todos los días. Hasta mañana, chao. Chao.